Ahora vamos a conocer a qué servicios de tratamiento tengo derecho si soy un consumidor de sustancias psicoactivas, entonces debemos tener presente que el tratamiento puede darse en una variedad de entornos y por diferentes periodos de tiempo. Lo que se busca con esto es obviamente poder responder a las necesidades de la persona desde esas diferentes ofertas que se tienen para poder brindarle ese tratamiento. Existe desde terapia psicológica hasta tratamiento farmacológico. Lo que se ha demostrado es que lo que mejor funciona es una combinación de ambos. Es decir, de medicamentos y de terapia psicológica. Aunque cabe aclarar que no en todos los casos los psiquiatras determinan que se requiera de medicamentos porque esto va a depender de la fase de consumo en la que se encuentre la persona. Porque existe la fase de uso, abuso y fase de dependencia. Entonces, de acuerdo a esto, el especialista determinará cuál es el tratamiento más conveniente de acuerdo a cada caso específico. Igualmente, debemos tener en cuenta que en todas las EPS no se ofrecen los mismos servicios. Entonces, también el tratamiento está sujeto a las modalidades de atención que se tengan desde esa EPS donde tenemos esa cobertura. La meta del tratamiento podemos decir que es que la persona vuelva a ser muy funcional y productiva en las diferentes áreas de su vida. Entonces, que pueda retomar esas actividades en familia, que pueda volver a tener y construir esa red de apoyo con su grupo de amigos, que pueda volver a estudiar o a trabajar de acuerdo a lo que desempeñaba y realizaba anteriormente. Es muy importante que tengamos en cuenta que los tratamientos van a implicar cambios. Por eso, digamos que se espera que sea una oportunidad para que la persona reestructure muchos aspectos a nivel individual, social, familiar. Porque ahora vamos a ver que existe algo que son los factores protectores y de riesgo. ¿Y qué se espera? Que esos factores de riesgo yo los convierta en factores protectores. Pero no depende del entorno, no depende de lo externo. Dependerá de mí cómo puedo empezar a convertirlos en factores protectores que yo necesito para poder salir adelante de toda esta situación. Entonces, hay como una cobertura desde el plan de beneficios en salud y son las siguientes. Hasta 30 sesiones de psicoterapia individual en total por año por psicólogo o médico especialista que pueden darse durante un año calendario. En total, es entre psicólogo y médico especialista. Son 90 sesiones de psicoterapia individual. ¿Qué se hace en las sesiones de terapia individual? Pues primero, habrá como una fase de evaluación y diagnóstico en donde con ayuda de pruebas y con los criterios de los manuales diagnósticos se pretende ubicar a la persona en qué fase y cómo es esa situación de consumo en la que se encuentra. Como les decía ahora, si están en esa fase de uso, abuso o de dependencia. Después de que se tenga claramente establecido cuál es ese diagnóstico de la persona se pasará a hacer una intervención sobre esas necesidades particulares. Obviamente que allí se va a trabajar muchísimo con esos factores protectores y de riesgo y empezar a mirar cómo se pueden modificar esos procesos de pensamiento para que empiecen a cambiar esas conductas. Y también todo ese proceso de emociones. Entonces es por eso hasta acá que se ha dado el desarrollo de los temas de tal forma. Empezamos como por lo interno a través de los mitos que son esas creencias y allí en esa parte del tratamiento también se va a revisar entre profesional y paciente cuáles son sus creencias y qué es lo que piensa acerca de las sustancias psicoactivas. Porque si partimos de seguir justificando o de seguir viendo que existen como unos beneficios y qué me van a traer consecuencias positivas, con más dificultad yo voy a motivarme a realizar esos cambios. Entonces desde allí parten para poder empezar a mover esos procesos de pensamiento y de conducta. Allí se mirará precisamente cómo la persona ocupa su tiempo libre, cuáles son esas redes de apoyo, cuál es su proyecto de vida, cómo están esas habilidades sociales. Entonces ahí es donde nos vamos más a lo externo, cómo es esa toma de decisiones, cómo está su resolución de conflictos, para poder empezar a mirar cuáles son todas esas situaciones en las que se debe fortalecer a la persona para que las afronte de una manera diferente. También se puede llevar a tener dentro de este plan de beneficios hasta 30 sesiones de terapia de pareja, de familia o grupal, de acuerdo a la necesidad particular de cada caso. Estas en total serían por psicólogo o por médico especialista y puede ser durante ese año calendario. Recordemos precisamente que ahora veíamos que una persona cuando consume sustancias psicoactivas, el problema no es sólo de él, sino que como personas estamos inmersos en diferentes sistemas y actuamos en redes. Por eso lo que se quiere con estas sesiones que se pueden llegar a tener es mirar cómo fortalecer esas redes que se pueden volver un apoyo muy importante para la persona a nivel social, familiar. Obviamente que por eso se hace primero esa identificación de los propios recursos y luego mirar qué tengo a mi alrededor y cómo puedo entonces yo aprovecharlo en beneficio para yo salir adelante de todas estas situaciones. Entonces digamos que se hace terapia de pareja cuando se ha evidenciado que el consumo de sustancias psicoactivas ha llevado al deterioro de esa relación. Terapia de grupo, ¿por qué? Porque allí las personas al narrar y contar sus experiencias pueden hacer esa construcción de aprendizajes. Entonces van todas esas personas que están en proceso de dejar de consumir, cuentan sus experiencias, sus avances, sus logros, qué les ha servido y esto también ayuda a que se sientan seguros y que así como esa persona que está haciendo hay otras personas que también están en esa lucha y en ese proceso de cambio y puede darse ese aprendizaje colectivo. Igualmente hay otros servicios a los que se puede acceder como consumidor de sustancias psicoactivas. Está la atención de urgencias en salud mental, que es cuando la persona de pronto está en un momento de intoxicación, va, se acerca a una unidad de salud mental debidamente habilitada, va con un acompañante. Es importante porque en ese momento la persona no está con todo su nivel de conciencia, juicio y raciocinio. Van allí, comentan el caso y dicen que la persona está interesada en someterse a un proceso de desintoxicación, que es por allí donde empieza y se abre el camino para todo ese tratamiento en los casos en que vayan directamente a urgencias de salud mental. Recordemos también que a los menores de edad, los padres los pueden llevar por urgencias de salud mental cuando vean que se colocan agresivos o cuando está el riesgo de pronto de su propia integridad o la integridad de otras personas. Cuando esto pase, tienen todo el derecho y además el deber de llevarlos. Con el caso de los mayores de edad, es un poco distinto porque son personas que deben tomar decisiones ya de forma autónoma, pero también hay unos límites. Entonces, si llega la persona bajo los efectos de licor y empieza a colocarse agresivos, mirarán si es necesario solicitar apoyo a la policía para que los desplacen hasta un servicio de urgencias en salud mental, como para que por lo menos se les brinde esa atención inicial. En el caso de los niños y adolescentes, no es negociable si quieren o no recibir tratamiento, deben recibirlo, pero en el caso de los mayores de edad, ya es decisión autónoma si van a continuar con su tratamiento. Involucrarse en un tratamiento no es fácil, pero sí se puede cuando está la disposición, las ganas, la motivación para hacerlo. Incluso si sentimos que solitos no somos capaces o no tenemos la fuerza para ir, podemos ir en compañía de alguien a quien le tengamos esa confianza de contarle ese problema o esa dificultad y que sea nuestro apoyo para poder iniciar todo ese proceso. O sea que en manos de cada uno de nosotros está esa decisión. También tenemos la atención en hospitalización. Acá puede darse hasta 90 días que una persona deba estar hospitalizada. Puede darse en ese periodo de tiempo, pero si los profesionales identifican que existe un riesgo debido a su condición mental para su propia integridad o para la integridad de los demás, puede prolongar esa fase de hospitalización el tiempo que lo consideren necesario. Digamos que los 90 días no serían el límite, sino el tiempo que los profesionales lo consideren necesario hasta que se sepa que esa persona no está en riesgo de exponer su integridad o la integridad de los demás. En esta parte de hospitalización es muy importante que se tenga presente ese acompañamiento por parte de la familia. No quiere decir que porque el paciente está hospitalizado entonces ya se va a dejar de lado a la familia, sino que los profesionales deben hacer todo ese enlace y ese puente con los allegados para que puedan apoyar ese proceso desde ese conocimiento, desde esas herramientas de acuerdo a esas situaciones que de pronto se vuelven tan difíciles de manejar. Entonces recordar precisamente que los tratamientos no siempre inician de igual forma. En algunos casos puede ser cuando se acude directamente a urgencias de salud mental, de allí puede ser que dejen a la persona en proceso de hospitalización y ya luego remitan a consulta externa. O puede ser que vaya a consulta con médico general y lo remita a consulta con psicólogo o psiquiatra. Pueden darse como esas variables. ¿Qué es muy importante? Para esas personas que estuvieron hospitalizados que después que salgan puedan continuar vinculados a través de consulta externa. No quiere decir que estar hospitalizado así sea durante mes y medio garantiza que el tratamiento vaya a ser exitoso y que se haya superado la adicción. Precisamente lo importante es que la persona siga teniendo ese acompañamiento cuando debe volver a enfrentarse a ese mundo real. Entonces, chicos, yo les pregunto, ¿ustedes conocen cuál es el plan que les ofrece su EPS para vincularse en tratamientos? Si presentan consumo de sustancias psicoactivas, han de pronto participado en charlas o conversatorios desde ese enfoque preventivo o por el contrario no conocen acerca de esto y la invitación obviamente sería conocer y darse cuenta de esa ley y todo lo que se hablaba ahorita que se puede acceder a esa atención integral y que además se puede participar también en todas esas campañas de prevención. Entonces, para que tengan muy presente que esos son los derechos de ustedes, los derechos de las personas que presentan consumo de sustancias psicoactivas y que los usen a favor para poder superar esta dificultad. Sabemos además que pedir ayuda no siempre es fácil, por eso es importante que conozcan que existe algo que se llaman los grupos de ayuda mutua. ¿De qué se trata? Allí participan un grupo de personas que comparten un mismo problema. En el caso de las personas que están intentando superar una adicción, pueden ir a un grupo en donde varias personas participan, cuentan esas experiencias y no necesariamente hay un profesional que nos esté orientando y guiando muchas veces un grupo que dirigen las actividades y los espacios en donde realizan una serie de dinámicas y tienen unos valores que los orientan. En ese caso, puede ser desde esa perspectiva espiritual también. Lo importante es que nos demos cuenta que si existe un problema debemos buscar la manera de solucionarlo, buscar alternativas. Igualmente, todo parte de empezar a acercarnos más a este tema frente al cual tengamos ese problema como es el caso de sustancias psicoactivas. La invitación es a que consultemos, a conocer cuáles son esos grupos de ayuda mutua, mirar si dentro de esa red de apoyo tenemos algún conocido que maneje ese tema, si nos puede dar unas orientaciones iniciales y unas recomendaciones específicas para que se haga la consulta debida o apoyémonos igualmente en esos amigos y familiares que pueden ser esa guía y compañía en el momento que tomamos esa decisión. Sabemos que es una decisión que después de tomarla se vendrán grandes retos y desafíos para poder mantenerse allí porque como les decía ahorita cuando uno quiere hacer un cambio debe realizar o tener varios sacrificios pero lo importante es que este es el primer paso. A continuación se va a presentar un mapa conceptual del tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!